Bienvenidos a cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Álgebra de Valdor, descomposición factorial, combinación de casos de factores Ejercicio 95, solución del problema número 33 Ejercicio número 33 Factorizar o descomponer en dos factores Este polinomio 16a a la 2 menos 1 Menos 10m Más 9x a la 2 Menos 24a por x Menos 25m a la 2 Este polinomio tiene seis términos Para comenzar a factorizar Hacemos una asociación de términos Vamos a asociar de a tres en tres Voy a asociar los términos que involucren la a la x En este paréntesis Escribo 16a a la 2 Y los voy a escribir estos términos Ordenados en forma descendente Respecto de la a Luego sigue el término Menos 24ax Y Más 9x a la 2 Luego asocio los términos Que tengan la m Primero escribo Menos 25m a la 2 Voy a escribir estos términos Ordenados en forma descendente Respecto de la m Menos 10m Y menos 1 A continuación Factorizo estos tres términos Por menos 1 Primero escribo este Trinomio 16a a la 2 menos 24a por x Más 9x a la 2 menos Al factorizar por menos 1 Saco este menos Y a cada uno de estos términos Le cambio el signo Y escribo 25m a la 2 Más 10 por m Más 1 Un trinomio cuadrado perfecto Es el desarrollo Del cuadrado de un binomio Que se desarrolla como el cuadrado de la primera cantidad Más o menos El doble producto de la primera cantidad por la segunda Más el cuadrado De la segunda cantidad Si estos trinomios Tienen esta forma Se factorizan Escribiendo dentro de un paréntesis La raíz cuadrada del primer término El signo del segundo La raíz cuadrada del tercero Y esto elevado al cuadrado Y el primero y tercer términos Deben de ser ambos positivos Como lo es en este trinomio La raíz cuadrada del primer término Es 4a Cuando uno le saca raíz cuadrada A un producto Le saca raíz a cada uno de los factores Y para sacar la raíz cuadrada A una potencia Se divide el exponente Entre 2 Raíz cuadrada de 9x a la 2 3x Luego se calcula El doble producto De esas dos raíces 2 por 4a por 3x Que es igual 2 por 4 8 por 3 24 A x Y coincide con el segundo término Del trinomio De tal modo Que este es un trinomio cuadrado perfecto Y procedemos a factorizarlo Escribimos dentro de un paréntesis La raíz cuadrada del primer término El signo del segundo La raíz cuadrada del tercero Y este binomio Elevado al cuadrado Menos Miremos a ver si esto es un trinomio cuadrado perfecto El primero y el tercer término son ambos positivos La raíz cuadrada del primer término es 5m La raíz cuadrada del tercero es 1 Y esto es un trinomio cuadrado perfecto Lo factorizamos escribiendo dentro de este paréntesis La raíz cuadrada del primer término El signo del segundo La raíz cuadrada del tercero Y esto elevado al cuadrado Y con esta primera factorización El polinomio tomó la forma De una diferencia de cuadrados Y las diferencias de cuadrados Se factorizan Escribiendo en dos paréntesis A modo de factores La suma por la diferencia De las raíces cuadradas de los términos Y para factorizar entonces aplicamos Esta fórmula Aquí la A es 4a menos 3x En el primer paréntesis Voy a escribir la suma De las raíces cuadradas Y aquí la B Es 5m más 1 Y en este otro paréntesis Escribo la diferencia De las mismas raíces 4a menos 3x 4a menos 3x Menos Aquí se necesita otro signo de agrupación Porque el signo va a afectar A ambos términos Por último Suprimimos Este signo de agrupación interior Y queda 4a Menos 3x Menos 5m Menos 1 Y esta es la forma factorizada De este polinomio Y tiene Dos factores Les recomiendo Que se suscriban A mi canal de Youtube Y una vez suscritos Hagan clic sobre la campanita Para que a su correo electrónico Les llegue una notificación Cada vez que yo Publique un video nuevo Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo por aprender A mi canal de Youtube